Con la instalación de las sesiones extraordinarias para los meses de agosto y septiembre de 2022, se inauguró el nuevo recinto del Consejo Municipal de Envigado, una obra de 175 metros cuadrados que fue posible gracias a un esfuerzo conjunto entre la Administración Municipal y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Cambiamos todo el sonido, todos los dispositivos de video y de audio, aire acondicionado, y estoy seguro que hoy es el Consejo Municipal más moderno, mejor dotado en tecnología y con los mejores espacios de todo el departamento de Antioquia. Un convenio interadministrativo por un valor cercano a los 3.200 millones de pesos, donde el área aporta cerca de 1.700 millones de pesos, hoy permite tener o contar con un recinto totalmente dotado, moderno, superando todas las condiciones que se tienen hoy en el país. Este espacio para la democracia ahora cuenta con altos estándares tecnológicos y accesibilidad para personas en situación de discapacidad. Juntos sumamos por Envigado.